¡Suscríbete! Cada vez que pasa un año Por eso en este momento Yo tiro la ancla en tu cuerpo Celebro el aniversario De un lobo que vive preso De la fuente de tu labio En el rojo de unos labios Dicen que van las verdades Dicen que van las verdades En el rojo de unos labios Dicen que van las verdades Que los amores callados Por lo que la gente no sabe Y dice todo lo que no sabe Que da un beso una tarde Y se cierra un inventario Y corre los manantiales Por el rojo de unos labios Por eso en este momento Yo tiro la ancla en tu cuerpo Celebro el aniversario De un lobo que vive preso De la fuente de tu labio El amor apasionado Dice que se queda en nada Dice que se queda en nada El amor apasionado Dice que se queda en nada Cuando el fuego de otros labios Va borrando sus pisadas Y dice todo lo que no sabe Que cante la que no arde Por no alimentar al fuego Que la siente en cualquier tarde Otros labios foranderos Por eso en este momento Yo tiro la ancla en tu cuerpo Celebro el aniversario De un lobo que vive preso De la fuente de tu labio De un lobo que vive es ¿De dónde viene el niño? 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 Una señoraidea barata en la sedala de Nézickener, la que la se iliana de mario y…? Esta pena que me grita en mi adentro la callo con el vino, Esta pena que me grita en mi adentro la callo con el vino La callo con el vino Olvidarte yo pretendo pero es bueno porque no lo consigo Olvidarte yo pretendo pero es bueno porque no lo consigo ¿Dónde estás? Que hasta sueño me ha negado estar contigo Dime dónde estás Que hasta me parte la vida mi pedazo con el canto de la Es en alto Es en alto Es en alto Es un arco Fereno 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 Que de la mía centrada ¿Dónde te puse cantar? Dime dónde ¿Dónde puse amperrarme? ¿Dónde puse amperrarme? a Fernanda y a Gabbá, un terá de mis entrañas y un terá de la armonía, a Díaz de Robert Gumbá, pa' bailar un rompería. A Díaz de Robert Gumbá, pa' bailar un rompería. A Díaz de Robert Gumbá, pa' bailar un rompería. A Díaz de Robert Gumbá, pa' bailar un castigo que está soñando con otro y está durmiendo conmigo. Manuel Molina, Manuel Molina, estas son las verdades y las verdades son doctrinas. Manuel Molina, no hay universidad, la lesión amatiana, contigo y con el paso de los años para bailar un rompería. Manuel Molina, no hay universidad, la lesión amatiana, contigo y con el paso de los años para bailar un rompería. Manuel Molina, no hay universidad, la lesión amatiana, contigo y con el paso de los años para bailar un rompería. Manuel Molina, no hay universidad, la lesión amatiana, contigo y con el paso de los años para bailar un rompería. Manuel Molina, no hay universidad, la lesión amatiana, contigo y con el paso de los años para bailar un rompería. Manuel Molina, no hay universidad, la lesión amatiana, contigo y con el paso de los años para bailar un rompería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!